Y pa, y pa, y pa Mami quisiera conmigo Y yo quisiera con ella Pero cada vez que yo te hablo Tú me dices que no Mami yo quiero contigo Tú quieres conmigo Daya mami que nos fuimos Yo me hice tu no 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 Y ya vais Y yo quisiera conmigo Tal vez, Fuß Y yo . Mami, ¿cuál será el enlace para mí? Enséñame como tú se me va a elegir Y yo te enseño como yo me sube vivir Para mí, yo para mí a sí, así, así Mami, ¿cuál será el enlace para mí? Enséñame como tú se me va a elegir Y yo te enseño como yo me sube vivir Mami, ¿qué te harás conmigo? Yo quise la moneda, pero acaba de que yo te Creea Tú me dices que no, mami, yo quiero contigo Si quieres conmigo, me gusta de nuevo en el hospital, con mi ser tu novio. Mi novio, eso yo no lo esperaba, como me cautivaba, con esa mirada lo negaba. Me lo pedía, cuando te lo definaba, lo que ahí se tiene es potente, ya me tengo ganas. Y me dicen sus ganas, pero tú quieres conmigo, si te jure a mi me espera, porque ya eres mío. Oprende, se acabe en la gente cuando venga frío, tú debes nacir, no te caes, que eres malo mío. Ay, no es lo que decía que me iba a hacer, yo necesito pensar que me quieres, pues lo voy a hacer. Y si me gusta la verdad, pues yo te lo diré, ay no, Dios mío, dame, dame, dame otra vez. Ay, no es lo que decía que me iba a hacer, yo necesito pensar que me quieres, pues lo voy a hacer. Y si me gusta la verdad, pues yo te lo diré, ay no, Dios mío, dame, dame, dame otra vez. Mami, quisiera conmigo, yo quisiera conmigo, pero cada vez que yo te hablo, tú me dices que no. ¡Gracias! Ahora que va a poder Vamos, vamos... ...y nosotros es lo que me metieron Quieren que ellos hagan boya ¿Verdad? ¿Eso es lo que le da a mi dinamarca? Voy a meter a mi driveway Mice space, ya tu sabes Mice de mi vida ¿Verdad? Nos vamos a poner riqui A su vez A su vez Ella tiene un riqueza, yo y ella mira Ella tiene una fantasía, ella me duele para beber la vida Y ya me duele la vida, ella me duele la vida Juntos se va a olvidar, esta fantasía Me siento con mi rostro y mi labia El arroz es el pelo, el arroz es el pelo, el arroz es el pelo Ya está, entrega, tú te vas, tanto de tu persona tú te vas A todos los sentimientos tú te vas, conjunto mami tú te entregarás Entréganme, mami, sínteme, sínteme, dale mami, gózate Explíqueme, para yo te encanta que, conmigo mami no te falta nada Entréganme, mami, sínteme, dale mami, gózate Explíqueme, para yo te encanta que, conmigo mami no te falta nada Ella tiene un riqueza, ella tiene un riqueza, yo y ella mira Ella tiene una fantasía, yo le doy para beber la vida Y ya me duele la vida, ella me duele la vida Ella me duele la vida, todos nosotros le damos vida Esta fantasía, lo que no te falta nada Lo que no te falta es tu papa Lo que no te falta es tu papa Oye tú, papa, quiero que no te vayas a mi lado Porque me puedo desesperar, y ya sonar los manos de mi gas Oye tú, papa, y no me hago fuerte, la mente No me hizo que me pongo al daré Y si yo me pongo al daré, se me duele el poste del mundo, cuatro y seis Ayer, 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 le meto Cien, 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 te meto Tú me portas lo casi, te sé yo, co Jajajaja, papas, papas, papas Ella tiene un riqueza, yo y ella mira Ella tiene una fantasía, se le doy para beber la vida Y a la luz de la vida, ella te va a olvidar Juntos ganamos vida, esta es fantasía Juntos ganamos vida, esta es fantasía Y a la luz de la vida, ella te va a olvidar Juntos ganamos vida, esta es fantasía ¡Gracias! ¡Gracias!